No, 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 no. Dos hoteles, dos hoteles, dos hoteles, señorita, dos hoteles, dos hoteles. Término en golpes la asamblea higidal en Santa María, Malacatepec, localidad perteneciente al municipio de Coyucan, Todo porque se anunció que 200 ejidatarios pretenden vender a una constructora 1.100 hectáreas de un cerro ubicado a un costado de Lomas de Angelópolis. Esto provocó el enojo de la población, ya que afirman los dejarán sin agua. Se está levantando el pueblo en contra de los ejidatarios porque simple y sencillamente están vendiendo el terreno de lo que tú ves aquí del pueblo. Por eso Angelópolis nos está invadiendo. Los cerros que tengo a mi espalda son los que supuestamente quieren comprar una empresa inmobiliaria para construir casas de lujo. Sin embargo, la población está en contra de la venta. Aquí en el pueblo somos obviamente pobres y la gente que va descendiendo no tiene donde vivir. El agua se nos está acabando, ya no tenemos los pozos. Por tal motivo estamos pidiendo que se deje de vender las tierras, que si quieren vender, ¿por qué no las venden a miembros del pueblo? Los pobladores aseguran que algunos de los ejidatarios ya recibieron autos y dinero por estas tierras. Sin embargo, los dueños negaron que exista un acuerdo definitivo con la inmobiliaria, pues les quiere comprar en 40 pesos el metro cuadrado. Nosotros estamos pidiendo 400 metros cuadrados. Se hacen propuestas de los señores compradores. Se ha anunciado la asamblea, pero ahorita estamos supuestamente en diálogo, no tenemos ahorita todavía nada fundamentado y vamos a informar. Más de seis horas se mantuvo la tensión en Santa María, Malacatepec, tras el anuncio del comisariado ejidal. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Itzel Valencia, Azteca Noticias.